Y os digo que desde ahora no me merezco este producto de la vida hasta el día que él en que lo beba con vosotros, nuevo, en el reino de mi padre. Llevando al hogar de mi esposa. Pedir que no caiga en tentación. Y si a pasos de hijos, tomó un niño de tierra. Y puesto de revista, moraba en el cielo. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, no la tuya. Entonces le apareció un ángel, venido del cielo que lo comportaba. Y sumido en la agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como botas de escenas de sangre que caían en tierra. Levantando a ustedes la oración, vino a los de los discípulos y los encontró dormidos por la justicia y les dijo ¿Cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Levantaos y orad para que no caigan en tentación. Levantaos y orad para que no caigan en tentación. Levantaos y orad para que no caigan en tentación. Levantaos y orad para que no caigan en tentación. Levantaos y orad para que no caigan en tentación. Levantaos y orad para que no caigan en tentación. Levantaos y orad para que no caigan en tentación. Viendo los que estaban con él, lo que iba a acceder, hicieron. Señor, herimos la espada. Y uno de esos tirió al servo del fumo con las botas y le tiró la oreja de él. Pero Jesús dijo. Dejá, basta ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Entonces, se prendieron, se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del fumo sacerdote. Pedro le iba pidiendo de hecho. ¡Gracias! 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 Entonces se levantó el sumo sacerdote y le dijo ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos asestiguan contra ti? Pero Jesús seguía casado. El sumo sacerdote le dijo Yo te conjuro por Dios vivo que no digas a ti si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, sí, tú lo has dicho y yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo ¡Habal afemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la homofenia. ¿Qué os parece? Entonces se pusieron a escupirle en la cara a Jesús y a obfetearle y otros a golpearle. ¡Ay, qué dolor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. Esa cruz significa los pecados de todos los hombres y mujeres del mundo. Jesús cabe a esa cruz para acercarnos a Dios. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz, reinicia el mundo. También estaban aquí, observándolo todo, algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para salvirlas. María y las mujeres que seguían a Jesús. Jesús es ayudado a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz, reinicia el mundo. Cuando lo llevaban, encontraron a un tel Simón de Sirene, que volvía del campo y le encargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Una persona que regresaba a su casa, ayuda a Jesús a llevar la cruz. Como Simón de Sirene, también nosotros podemos ayudar a las personas que conocemos, que sufren, que están enfermos, que están solos, son mayores y necesitan una mano. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz, reinicia el mundo. Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Y limpia su rostro cansado. Esa mujer, que la tradición de la Iglesia ha llamado la Verónica, es una persona valiente y decidida, que ayuda a Jesús. El Señor quiere que sus discípulos sean personas de buen corazón, compasivos y cercanos a todos los que sufren. Jesús, como Verónica, que como Verónica sepamos ayudar a los que sufren, acompañando a un enfermo, consolando a los que están tristes, renunciando a algo que tengo o a mis gustos, para darle algo a quien lo necesita. Para levantarnos de nuestras caídas, que son muchas, caes, para que nos propongamos de verdad no ofenderte, y sepamos que tú nos da fuerza para levantarnos, para que podamos vivir con santidad. Por ejemplo, Jesús, como Verónica, que iba a la lavar, que son personas que se volvían contra el hecho, de la que estaban por él. Jesús, volviéndose hacia él, sabéis que no sabéis, no saben por mí, sabéis más bien por ustedes mismas y por tu hijo. En el camino hacia el Calvario, se había reunido mucha gente del pueblo de Jerusalén. Las mujeres lloraban y se lamentaban por él. Jesús, a pesar del cansancio y el esfuerzo, tiene un momentito para ellas que les dirige una palabra de consuelo. Más importante que llorar, es intentar cambiar la vida para vivir según las enseñanzas de Jesús. El Señor nos da las fuerzas para lograrlo, si vivimos cerca suyo y se lo pedimos con ganas en nuestra oración. Algunas mujeres que lo acompañaban, lloraban y se lamentaban por lo que estaba pasando. Pero Jesús las retó diciendo que no hay que lamentarse por las cosas malas que nos pasan, sino tratar de que no suceda. Así Jesús nos dice que no nos quejemos cuando algo está mal. Porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque promulgó la obra de mí. ¡Gracias! 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 Jesús, que cada día seamos capaces de caminar a tu lado, teniendo siempre presente que debemos amar a todos nuestros hermanos. No es fácil, por eso le pedimos hoy a nuestra madre María que nos acompañe para que con su ayuda y compañía podamos escucharte y amar como nos pides. ¡Gracias! 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 Lo acompañan hasta el final. María está presente al lado de Jesús, en su momento de dolor. También está a nuestro lado cuando sufrimos. Estamos solos o tristes. Siempre podemos confiar. pobre Jesús, que cansado está y cuánto sufrimiento soporta es el Señor de la misericordia el que tiene un corazón grande, bueno y compasivo el que no se enoja y tiene mucha paciencia el que está lleno de amor el Señor Calvario es agotador Jesús ha sido marcatado y además carga con el peso de la cruz sin embargo se levanta y prosigue su camino pues, te adoramos Cristo y te bendecimos porque por su santa cruz se reinicia el mundo eran nuestras faltas por las que era destruido nuestros pecados la vía del dolor como bella vino Cristo Rey y Señor y fue Cristo y te bendecimos porque por su santa cruz se reinicia el mundo siendo esa tarde vino un hombre rico de Arimatea que se llamaba José y que también se había hecho el círculo de Jesús fue donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y el gobernador ordenó que se lo entregaran y José tomando el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro por Jerusalén con los pies descalzo harto y traicionado carga su calvario mi rey coronado dicen que blasperma su reino es el cielo que Dios es el padre y es todo lo bueno lo hallaron culpable y lo sentenciaron con que en él te juzlas ser crucificado y lo sentenciaron con los pies descalzo y lo sentenciaron y lo sentenciaron con los pies descalzo